Bueno, al principio, agradecerles por la oportunidad, la verdad que venirnos y encontrarnos con este marco repleto de jóvenes de cuarto y quinto año nos parece sumamente importante y en esto que tiene que ver con estas dos semanas de la guerra legislativa nuestra, que tiene que ver con los dilemas que hemos definido en cuanto a la diversidad, el turismo, que son las gendas que vamos a trabajar durante el año y nos parece sumamente importante también tener la participación de los estudiantes que no solo tienen que ver con el presente, sino que tienen que ver con el futuro y hoy tenemos nosotros un poder que tiene que ver con el poder legislativo de cara a la sociedad que se acerca, que participa, que dispone y que genera estos espacios de participación también.